¡Suscríbete al canal! Se dio la salida de esta quinta carrera, el premio, gran premio Antonio Blasco, buena largada para Tony Picone por el exterior de la pista que mueve mínimamente a Prince Hamlet para intentar buscar la punta, aunque es primero Capacafi, segundo Prince Hamlet, tercero, el número uno al National, cuarto, el número diez de United, Stey detrás Another Day of Sun, detrás Rodavallo y cerrando Vale Rezacón y también el número cuatro de Iron Dew, la carrera se está corriendo a cuchillo, de ellos se está encargando el púpilo de Mauri Delta, por Sánchez, el número seis de Prince Hamlet primero, mantiene un cuerpo de distancia con respecto a United States, segunda posición, tercero Capacafi por dentro, al National, Rodavallo y el resto de participantes a la entrada de la curva del pardo, 500 metros aproximadamente para la línea de meta, primer puesto para la cuadra Marqués de Miraflores con Prince Hamlet, segundo al National, tercero United States, cuarto Vale, detrás y un tanto encerrado, marcha Rodavallo, viene dominando con absoluta facilidad, Prince Hamlet, segundo al National, ahora le pide Tony Picone a su mondura, primera posición para Prince Hamlet, segundo intenta venir Rodavallo, Rodavallo también Rezacón y por el estilo WhatsApp, Mauri Delta, mirada para atrás de Tony Picone es primero, viene Rodavallo con un tiro, atención a Rodavallo y también Prince Hamlet, cabeza con cabeza, Rodavallo que va a pasar, vaya monta de Magic, y gana Rodavallo, segundo Prince Hamlet, tercero Rezacón y cuarto Vale, detrás y un tanto encerrado, marcha Rodavallo, viene dominando con absoluta facilidad, Prince Hamlet, segundo al National, ahora le pide Tony Picone a su mondura, primera posición para Prince Hamlet, segundo intenta venir Rodavallo, pero también Rezacón y por el estilo WhatsApp, Mauri Delta, mirada para atrás de Tony Picone es primero, viene Rodavallo con un tiro, atención a Rodavallo y también Prince Hamlet, cabeza con cabeza, Rodavallo que va a pasar, vaya monta de Magic, y gana Rodavallo, segundo, y gana Rodavallo, segundo,